Miss Universo no puede volver a Nicaragua, según medios locales. La nicaragüense Shanice Palacios, actual Miss Universo, no puede regresar a Nicaragua, y los miembros de su familia tuvieron que exiliarse, afirmaron este domingo medios opositores editados en Costa Rica, al citar una declaración de la dueña del certamen internacional. La victoria de Palacios en noviembre en San Salvador desató las mayores movilizaciones en las calles de Nicaragua desde las protestas de 2018, en las que ella participó y que sacudieron al gobierno de Daniel Ortega. Desde su triunfo, no ha regresado a su país. Dueña de Miss Universo, confirma la salida de la familia de Shanice Palacios de Nicaragua y el imposible regreso a su patria de la Miss, indicó el portal del diario La Prensa, que ahora se edita en Costa Rica. Exilio de Shanice Palacios y toda su familia es indefinido. Señaló, por su parte, el portal 100% Noticias, que también despacha desde el país vecino. Ambos medios citaron como fuente una publicación en Instagram de la copropietaria del concurso Miss Universo, la empresaria tailandesa Anne Hakrayutatip, pero la versión no ha sido confirmada por el gobierno de Ortega. Tras la coronación, la vicepresidenta nicarajüense y esposa de Ortega, Rosario Murillo, afirmó que los opositores manipulaban su triunfo, pues destacaban que Palacios participó en las protestas de 2018. La Miss Universo, cuya madre reside en Estados Unidos desde hace años, había dicho en enero a un medio mexicano que buscaba sacar a su abuela y a su hermano de Nicaragua para que pudieran vivir con ella en el exterior. La abuela y el hermano consiguieron visa para Estados Unidos y se marcharon de Nicaragua en abril, según fuentes opositoras.